Primero, quería agradecer la participación de ustedes y de quienes están en el Zoom. Nosotros venimos trabajando y pasamos acá, hemos hecho algunas presentaciones puntuales en algunos congresos, pero nos parecía importante volcar algunos de los resultados de las últimas investigaciones al colectivo docentes, funcionarios y estudiantes, que también los invitamos, de Facultad de Psicología. Están organizadas todas estas investigaciones. Este proyecto se fue conformando a partir de la última posculación a la dirección de licenciatura que hicimos con Cecilia y Fernando Tenseira. Dentro de esa postulación habíamos planteado el desarrollo de esto que llamamos Observatorio de Enseñanza en Facultad de Psicología, que fue un poco producto del trabajo conjunto con PROREN y de toda una serie de antecedentes que ahora vamos a ver. Pero bueno, nos empezó a preocupar la falta de información, la falta de datos para definir ciertas estrategias y lineamientos para enseñar. Entonces, en principio pensamos en esta actividad como dirigida a los referentes de enseñanza, que después nos pareció que capaz que era una oportunidad para hacerla más amplia y por eso la propusimos para todos aquellos que tuvieran interés con este tema. La idea de hoy es presentar un poco cuál es, este es el programa de la actividad que nos planificamos para hoy, presentar un poco cómo se conforma esto del observatorio, hablar mínimamente de las características de la población estudiantil. Vamos a tomar como ejemplo la 20-24, porque tiene aspectos muy similares a todas las anteriores de población de ingreso. Bueno, vamos a referirnos entonces en este contexto a las problemáticas identificadas y vamos a presentar algunos resultados que tienen que ver con el rendimiento en cursos, UCOS, el estudio que hicimos sobre las trayectorias académicas, el tránsito de los estudiantes a lo largo de la formación, y el estudio que hicimos último sobre el rendimiento académico en las UCOS y su asociación con las modalidades de enseñanza, los dispositivos. Bueno, entonces después lo que más me interesa es ver qué repercusiones tienen estos resultados en ustedes y poder hacer un intercambio sobre lo que es complicado. Y voy a ir contando un poco del contexto, de esto que fue, que llevamos al día de hoy, con esta noción de observatorio que todavía se está construyendo, de que esta instancia, por ejemplo, es algo, parte de esa construcción de alguna manera. Desde que surge el plan 2013, que surge con muchos cambios en relación al plan de estudios anterior, se vinieron haciendo una serie de estudios que fueron una forma de evaluación de ese plan desde que se instaló de alguna manera. En 2014 ya se instaló la Comisión de Evaluación y Monitorio del Plan. Karina, ¿qué es lo que se está ahí? Karina, ¿está lo que se está ahí? Ya en el 2016, de ahí sí, desde la dirección de licenciatura y el PROREM, en la dirección, se empezaron a hacer proyectos y ajustes a este plan de estudios porque vendieron algunas presentaciones en algunas actividades de Comisión Central de Enseñanza donde nos fueron haciendo señalamientos en relación a nuestro plan de estudios y algunos fallos, por así decirlo, para acomodados a lo que era nuestro plan de estudios de los planes de la vida y de salud. Desde ahí ya se empezaron a armar proyectos de ajustes al plan. Se descubrieron en el 2017, en el 2018, y ya se empezaron a implementar algunos de esos cambios como son la nueva comunidad cultural, como fueron el plan de previaturas. Y comenzamos un monitoreo luego de la instalación de esos cambios desde el 2019. Y a partir de ese momento empezamos desde la dirección de licenciatura y en licenciatura junto con el PROREM presentamos a proyectos de Comisión Central de Enseñanza para ir haciendo algunas pruebas en relación a este plan, evaluando algunas dimensiones. Nos presentamos en el 2021, en el 2022, en el 2023, y tenemos inclusive ahora en el 2024 unos que están en procesos de evaluación en relación a los estudios, uno que es sobre las prácticas, si tienen alguna incidencia en el ejercicio profesional, y otro sobre el seguimiento de los egresados del plan de estudios para ver cuál es la inserción laboral que están teniendo. Y su relación con los itinerarios formativos, que en uno de los aspectos que este plan tenía como novedo fue la construcción de itinerarios, y la idea es construir un modelo para detectar si existen o no itinerarios, y si esos itinerarios tienen una incidencia en el ejercicio profesional del egresado recién. Esos son proyectos en curso que están siendo evaluados. Y tenemos que, también tiene que ver con esto de organizar el observatorio, el trabajo presentado por la nueva dirección de licenciatura, que le da cierta materialidad al proyecto del observatorio, dentro de un gran proyecto institucional, como es el Detección de Permanencias en Plan Colectiva, que es en todo, en la tierra. Las características de la población, ya las hemos presentado, y vienen sistemáticamente repitiéndose año a año. Las que tenemos para la población 20-24 son muy similares al 20-23, el 20-22, y creo que la población se extiende. Tenemos un perfil de población de edad de media de 25 años, que es más alto el promedio de la edad que se está en servicios a la universidad. La gran mayoría son mujeres, un alto porcentaje, casi la mitad que bajan, un porcentaje considerable tiene hijos, y un importante porcentaje son estudiantes, que son primeros estudiantes de generaciones en sus familias, de estudiantes universitarios. Y agregar que en realidad todos estos datos son porcentajes mayores que la media de ingreso a lo del arte. Que además, bueno, esto es un educativo de origen de cada uno de sus hogares, el estudio previo alcanzado en cada hogar, ¿no? El clima educativo se define como el mayor nivel alcanzado por margario o pago. Es categoría según el mayor nivel alcanzado. Nosotros tenemos más de la mitad de los estudiantes que provienen de un clima educativo bajo. Y lo traemos como un indicador importante, porque en los estudios de los antecedentes podemos considerar que es una variable que correlaciona más con vulnerabilidad para la nutrición del proyecto educativo. El trabajo de selección, que ya lo habíamos presentado otra vez que estábamos analizando la población de ingresos, identificó como variable que estábamos muy vinculadas a la vinculación de los estudiantes con el proyecto educativo, marcaba la mayor edad de ingreso, el menor clima educativo, el trabajo, los hijos, todas las características de nuestra población de ingresos. En los años que tuvimos hasta el año pasado, en la dirección y el trabajo del PRO-REM, se fueron identificando conversaciones con los estudiantes de informes presentados por los docentes de diferentes lugares, ciertas problemáticas en lo que tiene que ver con las enseñanzas. Una gran problemática es que, como manejamos, tiene que ver con la universidad en las instituciones, que además los docentes agregan esta problemática del vaciamiento de aulas después que transcurren, por ejemplo, dos semanas de clase. Los altos niveles de desaprobación de los cursos, ahora los vamos a detallar para que vean los números que manejamos, y la necesidad de contar, no teníamos resultados intermedios, ya no teníamos resultados. El bajo rendimiento de los cursos y los ensambles, el desconocimiento de las trayectorias que fueron teniendo a los estudiantes y las elecciones que pudieron hacer y los tiempos en los que fueron realizando los proyectos educativos, diferencias en resultados de las notas que tenían los estudiantes según los diferentes dispositivos de aula, plenarios, seminarios. Creo que como problemática, ahí lo identificamos más en los niveles de desempeño que tenía, en lo que eran notativas, si te fijé, las notas alcanzabas a notativas, si te fijé, cuando mirábamos, otra sustancia de formación, como puede ser la SUCOR, y a saber la diferencia del nivel. Básicamente empezamos a revisar actas y ver resultados en estos cursos y resultados en la SUCOR. El problema es que con la SUCOR nosotros tenemos falta de información de los datos intermedios. Por ejemplo, teníamos el resultado del curso, pero no sabíamos si los estudiantes habían dado o no el primer parcial. Eso implicaba, por ejemplo, una abandona de la materia y no algo a nivel de lo particular del curso. También teníamos una baja tasa de regreso y planteamos que a los docentes algunas dificultades en cumplimiento de los objetivos formativos en las prácticas. O sea, lo que traían los docentes era la vivencia de que los estudiantes no llegaban preparados para esas circunstancias prácticas. Nos quedamos con algunas de esas problemáticas. Obviamente no hemos tenido todavía para abordarlas todas y fueron en relación a estas problemáticas que se fueron presentando en los diferentes proyectos de investigación que ya les mencionaba ahora. Entonces, estudiamos otros niveles de desaprobación, los bajos resultados en cursos, las trayectorias y los itinerarios y las diferencias en los resultados según las disposiciones. ¿Qué es lo que se llama esto de los rendimientos y de los cursos? ¿Qué encontramos? En realidad, hasta el 2021 no contábamos con esta posibilidad de derechos intermedios, como les decías recién, en relación a que teníamos números altísimos, pero no vamos a mostrar, en relación a la pérdida de curso. Entonces, necesitábamos para poder evaluar si era que había abandonos o era un tema a la interna de los contenidos de cada una de las materias, si eran dificultades propias de ellos o estaba pasando una cosa, teníamos que ver, un primer análisis tenía que ver con saber si llegaban a esas instancias parciales, por ejemplo. Entonces, hicimos un acto de modificación de las actas, que ustedes deben conocer perfectamente, por eso hay un hashtag gracias a BDRíaz y a los docentes, porque, bueno, ese cambio en las actas que pudieran acceder a datos intermedios implicó un trabajo importantísimo, tanto para la gente BDRíaz, como un agregado para los docentes en su tarea, que tuvieron que ir dando cuenta de estos procesos en más instancias. Las acciones que tomamos, entonces fue la modificación de las actas para tener esos registros intermedios de las notas y si o no se presentaban a los parciales. También hacer acuerdos, que eso fue algo de lo que se casó fundamentalmente en el día, en relación a cómo teníamos que hacer los docentes ese registro, porque era como muy distinto, algunos poníamos cero, si era que no se presentaba, o podía poner un uno, no estaba como muy pautado, entonces establecieron criterios que ahora estamos todos manejando en relación a eso. ¿Qué más? Bueno, pudimos también, a través de estas nuevas actas, discriminar el documento de los estudiantes libres y regalos de datos. Para los exámenes, que en esta oportunidad no vamos a transmitir datos al respecto de exámenes, no vamos a centrar solamente en los cursos, porque está, que no estaríamos más tiempo. como punto, hay algo que también resulta interesante, que está ahí como un tema, punto que nos permitió acceder también a lo que es la intención de cursar, ¿no? Entendida como esa conducta mancheta de inscribirse a una actividad, como un dato que podemos entender que manifiesta cierta intención del estudiante por cursar, y cómo después pueden sostener ese interés o no durante ese día de lectivo. Eso lo vamos a relacionar con la tasa de abandone de los cursos, pero es un indicador cuántos al principio de cada semestre manifestaron querer de alguna forma querer a nivel personal avanzar en su proyecto de documentación. Y también poder manchear los resultados, las inscripciones a los cursos con una persona en particular. Bueno, es un sujeto que se inscribió, o sea, pudimos acceder a ver que esa persona se inscribió a siete, a ocho bucos a una. Y también para poder ver el nivel efectivo que tienen en relación a cuál es esa intención de cursar, ¿no? Por eso vamos a generar una categoría de análisis sobre la intención de cursar según niveles y vamos a poder establecer de alguna manera aquellos que tienen una intención de cursar más teórica, más lo que es acompañar, lo que la currícula sugiere para ese semestre, qué tan operativo se convierte, qué características tienen aquellos que logran ser más operativos para hacer de alguna manera una condición socioeconómica o sea, muy gráfica que es mi caso también asociada con la planificación, no solamente la eficacia del éxito académico en salvar exámenes, sino cuántos salvaron de los que se propusieron cursar o rendir. Bien, ese estudio lo presentamos el año pasado en el Congreso de Psicología. Sí, 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 pero está en YouTube, si quieres. No lo vamos a contar hoy. Bueno, vimos también, lo trajimos de saber que en realidad esta idea de alianos a todo, luego no puedo cursar, lo abandono y tenía esa violencia para el estudiante y el fracaso. Entonces, se trabajó mucho después de eso que hicimos sobre trabajar la planificación del acusar de los estudiantes que se empezó a hacer en el curso introductorio. ¿No? Para, bueno, la idea de que trataban de anotarse las que realmente pudieran llegar a acusar, de valorar, que trataban de leer las guías, ¿saben? O de anotarse, no sé, esta ficción general y si no, un examinario de la solución. generaba como una condición a nivel institucional para el estudiante y el autogénico en el sentido que iba generando un cuestionamiento sobre sus capacidades para la institución generaba un desborde de necesidad de recursos que después no ven, ¿no? En la hora del cursado no se materializaba porque teníamos el desgranamiento de las aulas. Entonces, bueno, como también en una situación de una institución que está altamente tensionada por su condición de numerosidad, utilizamos y hacemos de alguna manera más efectiva que los recursos para uno desde su lugar cumpliendo un poco con la responsabilidad de la condición. Vale, queríamos mostrar como algunos ejemplos de la valoración que pudimos hacer en relación a estas actas intermedias que hoy tenemos. Esos son resultados, trabajamos con la, en el 2021 con estos datos, esos son los resultados del rendimiento del curso del primer ciclo. lo que está en naranja que ven ahí son los no aprobados de los cursos. Tenemos en materia con etapes altísimos de no aprobados en estas actas que teníamos generales y que no sabíamos a qué respondían, ¿no? Cuando nosotros pudimos analizar los resultados intermedios con estas actas nuevas que ustedes han llenado, pudimos ver que si nos centrábamos en esas desaprobaciones, teníamos también altos porcentajes de estudiantes que no se presentaban al primer parcial. O sea, que no era, podemos entender que no era un enfrentamiento al contenido de la materia y desaprobación, sino que no había, ni siquiera una posibilidad de un primer encuentro con una evaluación. Ceci, Ceci, ¿me escuchan ahí? Hola, buenas tardes. Es para avisarles que acá en el Zoom estamos viendo todavía la primera diapositiva. Nunca avanzaron. Ay, gracias, pero... Ay, gracias, sí. Gracias porque no se ven los datos. Hola, hola. La que están ahí, ¿sabes? Capaz que deja de... Qué suerte que me creerían hasta ahora. No, 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 ahí. Les muestro de nuevo porque si no, 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 no. Esa gráfica está mostrando los resultados con las actas anteriores donde teníamos números y cantidades de aprobados, exonerados y no aprobados. Los naranjas son los no aprobados en cada una de las materias. Y ahí veíamos este nivel alto de desaprobación que les hablábamos hoy. Cuando pudimos desagregar estos no aprobados podíamos ver que grandes mayorías no accedían, no, abandonaban el curso como por ejemplo pasa que no tenía parciales en eso de las formaciones en psicología, no, que ni siquiera es parcial de circularse, no presentarse a los primer parciales. O sea, esta gráfica que estamos viendo es la gráfica naranjita del color naranja y el anterior desagregado donde el naranja vuelve a ser los retrobados en este caso por no presentarse a una instancia de evaluación obligatoria. Claro, lo que evidencia efectivamente que aquellos que no aprueban por rendimiento son efectivamente minoritables. Pasamos de porcentaje de 60% de retrobación a 20% por rendimiento. Lo que vendría a ser por rendimiento. Esto, tomamos el primer ciclo en un año, pero esto lo venimos sistematizando año a año, semestre a semestre y los porcentajes no han variado sustancialmente, ¿no? No. Ah, ¿sí? ¿Muchas? Muy bien. Bueno, y el segundo proyecto es el que nos planteamos conocer las trayectorias académicas para mí es muy interesante porque uno ingresa mismo, con ingresa muchos estudiantes de la facultad de psicología tienen una multitud de ingresos muy numerosas, de hecho nos interpela porque es una de las titulaciones la titulación con más aspiraciones al ingreso. Bueno, esto, para mí, por lo pronto, es como muy interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Pero, cuando uno ya es parte de la institución está acá adentro, también se pregunta ¿cuándo ingresan? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿No? Están acá adentro cómo transitan el proyecto educativo? ¿Dónde estamos? ¿No? Un poquito el concepto del proyecto que realizamos fue para conocer justamente el recorrido que hacen los estudiantes por el proyecto educativo, como un estudio de... Voy a leerles porque queda mucho texto y si no, no los quiero desordenar. Por un lado... Bueno, no sé si me gusta que la gente por un lado... Por un lado, sabemos que es el conocimiento que ha aumentado en los últimos 15 años de manera muy significativa el aumento de la universidad de estudiantes y sobre todo de sectores de la sociedad que antes no accedía a la universidad. ¿Sí? Esto ha generado siquiera una transformación de la identidad del estudiante universitario donde convive... Ah, adelante, para su tema. Convivemos estudiantes con identidades variadas. Tenemos el estudiante que es trabajador, el estudiante que trabaja, el estudiante que es padre-madre, y así otras múltiples dimensiones de la vida que concluyen con el proyecto educativo. Entonces, este crecimiento y este aumento de la matrícula de ingreso que por un lado nos alegra y nos ha olvidado sobre un proceso de democratización del acceso a la educación superior nos interpela un poco sobre cómo son las trayectorias de estos estudiantes al ingresar, ¿no? Entonces decimos, bueno, están ingresando más, es una realidad, un dato. Y están ingresando algunos que no empezaron en la universidad, o sea, para sectores que el proyecto de democratización universitario no se considera o visualizar con un proyecto están accediendo. Bueno, ahora, están acá, ¿cómo es ese recorrido? ¿Podemos asegurar las mismas condiciones o que transitan en condiciones de igualdad todos los estudiantes de ingresa en la universidad? Para eso fue que decidimos conocer las trayectorias. O sea, nos planteamos conocer las trayectorias así como aportar conocimiento sobre aquellos elementos que facilitan o obstaculizan el cumplimiento de estas sin apegarnos a la estandarización de recorridos como señala Pérez y, bueno, por un lado lo que podemos considerar es que la institución plantea un recorrido teórico y lineal con una temporalidad establecida de la que plantea el gran estudio que es que la formación tiene una duración de cuatro años en nuestro caso. Entonces, ese es el proyecto con el cual dialogamos hacia afuera a una persona que tiene interés por formarse como licenciado en psicología y tiene de alguna manera un planteamiento de metas académicas en esa temporalidad. Lo que nos interesaba conocer es, bueno, esa realidad y esa temporalización cómo le están transitando y cómo se materializa en nuestros estudiantes y en estudiantes que, como señala la Fesiria, a nivel de los estudios que trabajan sobre los principales motivos de vulnerabilidad para la continuidad del proyecto educativo se encuentra en más en todos los vectores de vulnerabilidad. Entonces, para esto nos basamos también teóricamente en el constructo de trayectorias diferenciando las trayectorias teóricas como el recorrido de los sujetos en el sistema que sigue en la proyección lineal prevista por el plan de estudio en los tiempos marcados por una periodización estándar que es esto de los cuatro años y las trayectorias de los tres años que existen también de alguna manera y general que no van por el cauce teórico a estos noces heterogéneos variables contingentes en los que los estudiantes transitan su circularización que lo llaman trayectorias reales. Las trayectorias teóricas también serían reales porque son sujetas pero bueno, se entiende. Y las trayectorias complejas y transferidas que en verdad no es un debe que tenemos a nivel institucional en el país pero a nivel también que es conocer un poquito cómo es el movimiento de los estudiantes dentro de la institución. Nosotros concebimos o consideramos que un estudiante que deja un proyecto educativo de alguna manera es una vinculación o un abandono del proyecto y de alguna manera tiene una connotación negativa sobre eso pero puede ser que ese sujeto haya migrado haya transitado hacia otra elección del proyecto educativo. Por tanto, no es una vinculación del proyecto formativo de educación superior sino un cambio de interés disciplinar por ejemplo. Engrosan los números de vinculación de un servicio pero no nos están alertando completamente del fenómeno que creemos estar entendiendo. Entonces también nos aproximamos un poquito al concepto de trayectorias complejas y transferidas que bueno, aquellos estudiantes que fueron estudiantes nuestros de la generación 2017 no se encuentran activos hoy por hoy en Facultad de Psicología los seguimos los rastreamos a ver si se encuentran activos en algún otro servicio de facultad de la universidad. Una parte en la particularidad que tenemos nosotros como facultad de Psicología es tener una sola carrera entonces el que no está acá realmente no sabemos realmente si estuviésemos en otras comunidades donde hay diferentes carreras se da mucho como el movimiento interno pero está nosotros realmente quien se disvincula de Psicología le perdemos el rastro digamos sí salimos a buscar pero hay algo que asociaba a la Universidad Perugana que no le hemos comentado pero que es fundamental y que capaz que utiliza mucho de los esfuerzos y la necesidad también de los territorios es que hoy por hoy si bien hay movimientos a nivel de la institución en general no existe un sistema de datos sobre enseñanza a nivel de lo que es sobre el acto lo que contamos es con el acceso al sistema de datos que son creados por fines administrativos que se les da y toda necesidad de datos implica que haya una modificación en la creación de datos que modifiquen de alguna manera la presentación de esos datos para lograr transformarlos en datos que puedan ser plausibles investigaciones entonces bueno parte de esto de conocer las trayectorias complejas que implicaba que bueno como dicho Iván entonces no tenemos mayor seguimiento ni conocimiento de lo que podían hacer los estudiantes fuera de lo que puede manifestar una inscripción a facultad como estudiante aquí Diego la pregunta si en esa carrera las trayectorias complejas son las personas que están haciendo como segunda carrera ¿tienen una carrera? no formalmente para hablar de transferida compleja o transferida para este estudio pero la definición también implica el movimiento donde deja de estar en el lugar donde tú lo estás estudiando igual como una aclaración lo que nosotros sí pudimos ver era gente que no estaba activa acá que estaba activa en otro servicio y lo que nos fijamos también era a partir de qué año estaba activa en otro servicio ponerle que yo tengo un estudiante generación ingresa en 2017 que a 2021 no está activo pero sí sabíamos que tenía una inscripción en otro servicio en 2016 o sea que sabemos que esa persona tenía dos proyectos concomitantes y que optó por el otro a su vez como también sabemos cuáles nuestros estudiantes tienen otra formación lo que vos hablás es un estudiante que egresó de un servicio y se vuelve a integrar a otro estos son dos estudiantes que no han culminado en el centro como usaron primero entonces como al no haberse hablado siguen siendo estudiantes y por eso también son estudiantes de 2016 en el estado en el estado el objetivo del estudio entonces era generar de alguna manera un modelo que permitiera el estudio en trasectoria que encuentran las trayectorias reales de los estudiantes y su acercamiento y distanciamiento a las trayectorias teóricas la idea también cuando uno genera un proyecto de este tipo es que la acción que uno haga también pueda ser generalizable y desutilizable en otro servicio para que pueda regresarse bien tomamos como población estudiada las generaciones 2017 a 2021 se hizo una brebaja metodológico mixto contemplando un enfoque cuantitativo y cualitativo para el enfoque cuantitativo se usaron los datos sociodemográficos y el avance medido en crédito por año lectivo y el componente cualitativo estuvo enterado por entrevistas biográficas donde las representaciones de vivencias y sentidos que los estudiantes suelaban a sus trayectorias con el fin de comprender aspectos personales institucionales y sociales que aparecieron como obstáculos y facilitadores también se les aplicó al inicio de la entrevista la herramienta de línea de tiempo formativa donde se le pedía al estudiante que registrara en esta línea de tiempo los hitos fundamentales que recordaba el proyecto bueno definiciones metodológicas que tomamos para el componente cuantitativo se definió el ritmo de avance considerando tres ritmos teórico moderado y lento según la cantidad de créditos aprobados de los propuestos para el semestre y entonces por ejemplo tomando como ejemplo primer año que tiene un total primer año primer semestre y segundo semestre lo que se pone el ciclo de misión que tiene una oferta de 82 créditos consideramos un ritmo de avance teórico aquellos estudiantes que lograron entre el 80 y el 100% de los créditos moderado entre 45 y 80 y lento entre 0 y 44 así lo tienen para cada año que van bien ¿cuáles fueron los principales resultados? y lo que sí les podemos advertir es que las gráficas fueron muy similares para todas las generaciones acá traemos a modo de ejemplo la 2017 porque es la que tiene más datos acumulados cuando regresan a 2017 a 2021 tienen más datos y lo que podemos ver es que en el primer año un 25% de los estudiantes de la población de la generación de ingresos no obtuvo ningún crédito el 34% se encontraba con un avance lento un 23% moderado y un 17% este teórico si vemos cómo se comporta la gráfica vamos a ver que ya es mil además está abajo se mantiene bastante estable podemos decir que próximo un 20 y un 22% de la población de la generación 2017 no ha obtenido ningún crédito o sea la variación es muy poquitita y podemos ver cómo la tendencia a aumentar el ritmo de avance teórico disminuye en relación también al aumento del ritmo de avance lento ¿sí? ¿sí? una más es que no tengo un título entonces esto es dígamelo con mímica y no suelvo el valor para abajo el valor es que no lo hizo pero el valor es que no pero el valor es que no igual les cuento la idea dice es contarles más o menos cómo se han comportado las variables según las diferentes técnicas de análisis estadístico de más sencillas a más complejas y lo que podemos transmitir es que hay algunas variables que han sido significativas en todos los estudios que hemos realizado ¿no? como por ejemplo perfil de edad de ingreso clima educativo del hogar si trabaja o no trayectoria de educación media y si tiene o no dificultades si tiene o no dificultades me suena todos tenemos dificultades en la vida pero creo que tiene que ver con dificultades para ver finanzas a ver abajo no hay dificultades no hay dificultades muchas muchas que lo miramos se relacionan directamente ya con el estudio realizado por Fiori donde habría de las principales variables de vulnerabilidad perfil de edad de ingreso el clima educativo y si miramos estas variables interritmo de avance podemos ver que por ejemplo no se comportan de igual manera según los ritmos de avance y por ejemplo para el perfil teórico lo cobran los estudiantes que avanzan al ritmo teórico tienen una característica de ser aquellos que son más jóvenes que provienen de un clima educativo alto que no trabajan o tienen un trabajo parcial porque ese porcentaje que decíamos que casi el 50% de nuestra población que están en 42 o en 4 trabaja al momento de ingresar la mayoría lo hace una jornada completa entonces bueno dentro del perfil teórico tenemos los más jóvenes los que provienen de un clima educativo alto los que no trabajan o tienen un trabajo parcial los que provienen de una institución privada y bueno y los que no tienen dificultades para ver o ir caminar un temprano o sea que si advertimos que no es lo mismo considerando la parte de las hipótesis no de que tenemos nuevos estudiantes que ingresan si el tránsito es equitativo y algún es igualitario para todos podemos advertir que de alguna manera no bien el alcance del componente cuantitativo el modelo permitió categorizar trayectorias reales según su acercamiento de estanciamiento a las trayectorias teóricas puede ser utilizado en otros servicios educativos y permite categorizar según el ritmo de avance los estudiantes a tiempo teórico de los ritmos frente moderados y por su parte se accedió también a las trayectorias complejas rastreando los estudiantes inactivos a los efectos de visualizar si corresponden a trayectorias transferidas a otros servicios ¿qué se hizo con esto? se tomó todos los estudiantes que a dos años que es el concepto de inactividad no han realizado ninguna inscripción a cursos o exámenes y se estudió si tenían alguna actividad realizada en otro servicio de la vida ¿no? Sí, como dato de eso en realidad lo que vimos es que si tomamos como el 100% de inactivos un 25% aproximadamente tiene alguna actividad en otros servicios y el otro si al menos que estén en alguna institución privada o terciaria por fuera de lo del ARC no mantienen actividad o sea también sabemos dónde están y todo eso pero bueno ya queda para el otro momento no en el área de salud ¿no? no en el área social en general las transgerencias son más al área social que al área de salud hay esto un poco pero la tendencia es más al área social así como bien el componente cualitativo que pretendía es acercarnos a las representaciones de vencias y sentidos de los estudiantes que fue realizado a través de entrevistas bibliográficas de un ritmo de avance se realizaron 14 entrevistas para cada ritmo se usó como disparador la línea de tiempo formativa y se elaboró un guión de entrevistas para registrar las situaciones personales e institucionales significativas para el avance curricular los cambios vitales y motivacionales con respecto al estudio así como los vínculos y experiencias que actuaron como facilitadores de su fuerza con el sabores de entrada esto nos parecía importante incluir esta dimensión porque en general en los estudios de trayectorias se valoran aspectos más cuantitativos y se tiene la idea de que avanzar al ritmo teórico es el éxito sin embargo para muchos estudiantes el solo hecho de inscribirse y usar algo aunque sea poquito ya eso impacta en este su modo de percibirse y de ubicarse digamos por eso nos parecía importante incluir un aspecto cualitativo que no es lo más común en este tipo de estudios en qué momento se hace la entrevista bueno nosotros primero hicimos la categorización cuantitativa y en función de poder registrar cuántos estudiantes habían en cada modalidad se seleccionaron 14 de cada uno de los ritmos y se conectaron para hacer los encuentros fue una sola entrevista guionada donde se le pedía primero que hiciera una línea del tiempo que es una técnica muy usada por los docentes de referencial de egreso y además investigaciones cualitativas se le pidió esto es un ejemplo de una línea del tiempo y se le pidió que nominara que denominara qué nombre le pondría a esa línea para la generación 20 para la última de la que integraba el proyecto que era la generación de ingreso las entrevistas se realizaban sobre el segundo semestre temporalmente la secuenciación del proyecto implicó que puedan realizar sobre el segundo semestre bien es preciosa no uno la mire tiene un grado de detalle muy interesante bien las vivencias de obstáculo que fueron manifestadas como lo que no fue son recurrentes a los estudiantes de trayectoria lenta aunque también aparecen en ellos vivencia de logro progreso nueva experiencia revanta inicio esos son los nombres que fueron poniéndoles los estudiantes de ritmo lento o sea que no solamente constatan obstáculos sino que aún así a un ritmo lento lo pueden llegar a vivir como bueno como que es una una revancha en la vida empezar una nueva carrera y considerar que estamos hablando de estudiantes que están actives o sea que se han manifestado compromiso con el proyecto educativo de manera constante 2017 a 2021 las vivencias de esfuerzo que vienen a ver con el desafío el armado de puzle transformación y construcción aparecen en quienes realizaron un trayecto de ritmo moderado y de hoy y tal la montaña rusa parece ser el título que representa a ambos ritmos o sea moderado y teórico y reúne los vaivenes altos bajos sorpresas entrevistas ansiedades y temores que fueron recogidos en esa generación algo que es importante como marcar y lo comenzamos con el concepto de trayectoria y sobre todo para devolvernos institucionalmente este concepto de entender la trayectoria implica un movimiento un recorrido de un punto a otro de los genes físicos entonces mientras existe ese movimiento entonces hay una constante está cumpliendo con el objetivo tenemos que institucionalmente poder mirarlo desde ese lugar y no desde el concepto y apegarlo a la trayectoria teórica que ahí sí de alguna manera piñe con ciertas valoraciones negativas las experiencias formativas de nuestros estudiantes es mucho más eficiente poder cumplir con las metas que se propone o avanza más un estudiante que se propone determinadas metas y las cumple de aquel que se propone más metas y cumple la mitad entonces bueno esos son como elementos importantes también para poder evaluar el concepto de trayectoria y por qué entender cómo transitan nuestros estudiantes de los resultados cualitativos podemos destacar que la motivación la vocación por la carrera las cualidades personales de autoexigencia y compromiso planificación académica adaptación a la vida universitaria se destacan como facilitados los vínculos tanto entre pares como con docentes se significan como determinantes en el desempeño académico a ritmo teórico y moderado para los estudiantes de ritmo lento la falta de vínculos es percibida como obstaculitaria la composición de núcleo familiar y el clima educativo que se destacan en el análisis cualitativo no son percibidos como privilegios para los universitarios sino que asocian más los logros académicos a la motivación y a la autoexigencia sin hacer referencia al contexto favorecedor y el trabajo es una categoría que es percibida como obstáculos en todos los ritmos de avance es interesante el de arriba porque si bien tenemos y se puede a nivel cuantitativo determinar bien clara la incidencia de lo que es el clima educativo del hogar para el estudiante no es percibido eso como facilitado y una dimensión que no trajimos acá pero que es interesante también es la categoría hijos que oficia para las dos dimensiones como obstaculizador y como facilitador hay un conjunto de estudiantes que entienden bueno obviamente que no los hijos son obstáculos pero que bueno en la tarea que las tareas de cuidado que vienen asociadas a la a la crianza de alguna manera han sido elementos que han obstaculizado su proyecto su proyecto formativo no obstante es un conjunto de estudiantes que trae justamente los hijos como un motivador para el desarrollo y el crecimiento personal como impulso para llevar a cabo el proyecto educativo bien y el otro punto interesante también esta dualidad es la virtualidad que se constituye no podemos definirla ni como obstaculizador ni como facilitador porque se presenta en las dos condiciones para segmentos importantes de la población hay un conjunto de estudiantes que lo ve como facilitador sobre todo para aquellos que tienen que ver con las organizaciones laborales de cuidado y hay para un conjunto de estudiantes que lo ve como un obstaculizador en lo que tiene que ver con que lo alejó de la institución y la posibilidad de establecer vínculos entre pares y con los estudiantes bien tíntesis de los resultados se encontró que el porcentaje de estudiantes que no logran avanzar en la currícula o sea que son cero crédito es significativo vieron las primeras barritas que veíamos este 25% aproximadamente se mantiene constante podemos decir que en nuestras generaciones de ingresos hay un 25% que no presentan en el corredor de los años avance curricular así como que los que ingresan al ritmo teórico son muy bajos que veíamos como por ejemplo para el 2017 como se va proyectando ese ritmo teórico que comenzaba en un 14 no sé a lo mejor o terminaba cerca de un 8 por ciento otra pregunta Luciana en eso ese 25% de las muestras del moradito ¿no? sí son los mismos 25 a lo largo de los años o ¿quién es? sí hay alguna pérdida sí porque ahí estamos en dos generaciones en todas son las mismas en todas tenemos la misma gráfica después para las personas digamos que componen la generación 2018 para los que componen la generación 2019 eso es 2017 a 2018 a 2019 a 2020 a 2020 lo que tenés es un pequeño de granamiento porque hay algunos que rinde aprobarán un crédito pero se mantiene y por eso bajamos los porcentajes y mirá va a ser que es una pequeña pérdida pero se aproxima entre el 20 22 y 25% no lograron desde 2017 que entraron a 2021 que es el análisis tener ningún avance pero son estudiantes activos o sea no son desvinculados son estudiantes que se inscriben pero no logra resolver ningún curso quien sabe yo voy a ver bien gracias Miguel los estudiantes de trayectoria de ese ritmo teórico disminuye año a año a la vez que aumentan los del ritmo lento esto también lo fuimos viendo y la accesibilidad en el ingreso genera un efecto de masificación inclusiva una vista adentro se van filtrando brechas y desigualdades entre los estudiantes en los ritmos de avance que tienen que ver con múltiples factores algunos sociodemográficos otros personales motivación vinculada incapacidad presión de la línea de aviates pero las diferencias de ingresos no se logran revertir en el transgibildo favor o sea más que no se logra revertir se constituye como un caprichado de poder revertirla no la vamos revertir por eso no 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 bueno entonces ahora vamos a presentar algunos resultados de este estudio que tiene que ver con cojurios los estudiantes en relación a las modalidades de enseñanza También esto lo hicimos en parte porque en el primer estudio que habíamos hecho, que veíamos la aprobación, la desaprobación, veíamos como diferencias importantes en relación a cada UCO. Entonces quisimos ir como un paso más y ver qué pasaba con el rendimiento y el dispositivo de enseñanza. Sí, y en el medio, entre el estudio aquel de la SUCO que presentamos hoy al inicio, nosotros habíamos hecho un estudio sobre el rendimiento y calificaciones en TGG y en seminarios optativos y nos daban resultados totalmente distintos. Teníamos un nivel muy elevado de no aprobados o aprobados con calificaciones muy bajas en las UCO y sin embargo el promedio de aprobación en TGG nos baja de 10. El promedio, 10. Y en los seminarios optativos el promedio de nota es 8. Entonces nos llamaba mucho la atención qué estaba pasando con esos modos, esas calificaciones, ese rendimiento. Entonces, bueno, como un poco decía eso, las investigaciones previas nos estaban advirtiendo de porcentajes muy significativos de abrazados por abandono. Entonces en esta oportunidad nos propusimos desagregar las calificaciones logradas en las UCO y así identificar si existen relaciones entre ellas y los dispositivos de habla. Entonces, lo que hicimos fue, gracias a la ayuda de los clientes de UCO, armamos un formulario autoadministrado online que fueron categorizando los dispositivos, esto quiere decir la metodología y el sistema de evaluación. Y después se hizo el matcheo de las altas con los resultados intermedios, tanto para las modalidades plenario o seminario. Claro, en realidad las actas finales del curso son actas finales y no tienen, sí, tenemos la cédula del estudiante y ganó el resultado, digamos. Lo que hicimos fue que ya nos pasó, además el listado de estudiantes inscritos a aprender el seminario y ahí pudimos matchear y cada estudiante, o sea, qué modalidad había usado cada estudiante. Bueno, entonces, al sistematizar el formulario que completaron los referentes de UCO, vimos que las diferencias más importantes en los formatos tienen que ver con el número de estudiantes que conforman el aula. En las que para los plenarios hay mil o más estudiantes, los seminarios estaban conformados por grupos de 40, 60, 90, en todos ellos se requería la presencialidad y ahí era control de asistencia. Y otra diferencia sustantemente en los formatos es que en la mayoría de las modalidades seminarios, además de las evaluaciones parciales, se consideraba la participación oral, la realización de tareas, etc. O sea que era muy probable tener en consideración una evaluación continua más que la sumativa de ambos parciales. Entonces, analizando la distribución de aprobados y aplazados según la modalidad por semestre, vemos entonces que, por ejemplo, en el semestre impar, estos son datos del 2023, las modalidades de UCO que solo tienen plenario tienen un 33,8% de aprobados y un 66% de aplazados. Las que tienen solo seminario un 74% de aprobados y un 25% de aplazados. Y las que tienen ambas modalidades, ¿no?, quedan ahí en una franja intermedia, 45% de aprobados y 54% de aplazados. Lo mismo pasa en el semestre par. O sea que las UCOs que ofrecen únicamente modalidad plenaria, aplazan en mayor medida que aquellas que ofertan seminario y las que ofrecen ambas modalidades. Las UCOs que ofrecen ambas modalidades presentan niveles intermedios de aprobación y aplazamiento. Ahí también, de vuelta, nosotros lo dividimos en esas tres categorías y después hicimos como una desagrebación de las UCOs que tienen ambas modalidades. O sea, que se presenta el mismo contenido, estudiantes están en el mismo momento formativo, o sea, es un UCO de un determinado ciclo y de un determinado módulo. Pero bueno, a ver qué pasa cuando es esa misma UCO, la cursa en el formato plenario, en el formato seminario, y es lo que mostramos ahora. No sé por qué ahí quedó en rojo, pero... Bueno, porque es la única que no plantea una diferencia significativa. Esos son a partir de estudios estadísticos realizados. Nos da que todas las UCOs del C-23 par del año 2023 presentan en el emprendimiento diferencias significativas en los resultados de los estudiantes que cursan en plenario y seminario, salvo en la articulación de saber interés. Igual fuimos a que el dispositivo es muy similar, tanto en el seminario como en el seminario. Entonces, es la misma evaluación. Exacto, la diferencia... Una pregunta que, de repente, lo dijeron y yo, Chávez, cuando hablamos de aplazados, ¿incluye a la gente que abandonó? Porque nosotros en el seminario, 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 en el seminario. Sí, por eso, digamos. Sigo porque hay una diferencia, ¿no? En dentro, para este... Para este estudio es lo mismo, consideramos que es lo mismo, porque tiene que ver con la intención de cursar y la matificación. ¿cuántos estudiantes que definen usar, digamos el abandono de cursos menor cuando es en seminario que es más penal? Porque el nivel de vinculación y compromiso con el curso es diferente en definitiva es esto, ¿no? que si el dispositivo de enseñanza está asociado a los aprendimientos aún aislando, digamos, el momento formativo en el que se encuentra el AUCO y el estudiante esta aclaración es porque uno puede considerar la información anterior que planteaba plenar el seminario mixto y bueno por ejemplo, en el ciclo inicial tenemos una tendencia clara por la numerosidad a que sea de un formato plenar quizás también podemos pensar que es un sujeto que está en su proceso de adoptación, que tiene unas habilidades cognitivas aplicadas al nuevo contexto de aprendizaje y de ahí consideramos que es un ejemplo de innovación que podría restar su atención a eso y cuando hacemos la mirada que es un filtro que es un filtro que importa el momento formativo para todos aquellos que tienen modalidad fixa que plantean seminarios y plenarios no importa el momento formativo o sea, el sujeto que coincide en esa aula hay una tendencia marcada a mayores niveles de desempeño en los formatos del seminario bueno, entonces como sí los resultados o sea que el formato aula se destaca con el dispositivo que muestra mejores niveles y de permanencia sí, quedó en consonante con alguna de las cosas que surgieron en la investigación cualitativa en la institución anterior sobre trayectorias y donde los estudiantes manifestaban como facilitadores que el tránsito formativo eran los espacios que transmitieron de alguna manera la constitución de vínculos entre pares y con docentes eso de alguna manera usted se da el dato acá a una edad por mayor certeza en el momento de decirte bueno, que los seminarios de alguna manera es pues fácil y lo que hago bien creo que eso con conclusiones generales bien en las conclusiones generales bueno el análisis de las trayectorias permite reconocer que la mayoría de los estudiantes de nuestra facultad transita de su recorrido de una manera distinta a la revista por el plan y esto es importante vuelvo en el contexto de trayectoria real y teórica porque podemos decir que cerca del 8% de la población transita en una modalidad de trayectoria teórica o sea que el 82% se tiene que de alguna manera convocar bueno entonces seguimos trabajando en los usos introductorios en relación a la administración como de prueba representan una vivencia de fracaso como una vivencia de éxito en relación a los estudiantes por soja dentro de los facilitadores un poco esto que decíamos recién facilitadores para el tránsito formativo se destacan los vínculos entre pares y condocentes ayer ayer estaba leyendo un artículo y me acordaba de la tesis de Carvajal sobre desvinculación y también ella en la tesis de doctorado planteaba este elemento vinculado a las tutorías y acompañamiento del estudiante como para disminuir el nivel de vinculación bueno esto es un poco otra de las conclusiones de cómo incide la planificación académica en la valoración de las trayectorias un poco nosotros tenemos un estudio que justamente el nivel de gratificación de aquel que se anota poco pero salva es mucho mayor que el que se anota mucho y pierde mucha fuerza bueno claro un poco estas son las conclusiones generales que nos llevan también a a continuar gestionando con unas preguntas nosotros hoy sabemos que los seminarios la capacidad de formato seminario está asociado a un mayor rendimiento o sea a las notas más altas y niveles de aprobación más altos habría que metarse como de lleno para analizar también el factor docente en la valoración de esos procesos cuando tenemos un grupo más chico los docentes podemos valorar de forma distinta lo que es el esfuerzo en un proceso formativo en una instancia única como una evaluación y eso seguramente también esté mediando en estas notas más altas ¿no? Bueno y por ahí ¿no? Finalizamos la presentación y no me gustaría abrir la cámara ¿no? Que jesca la corona a vos ¿no? ¿Te pareció? ¿Te pareció? ¿Para compartir y era la ¿Para que tengo idea? Bueno Gracias. 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 Por cualquier lado, es general. Tenemos un problema con facultad, yo he discutido bastante de esto, sacamos recursos el primer año, se los fuimos trasladando hacia otros, y entonces, lo del seminario, ¿dónde está el seminario? Esa es la idea de una decisión de pongamos seminario cuando ya tenemos menos, cuando ya los que dicen tienen más motivación, o ya se quedaron, o ya tienen habilidades. Tenemos un problema, porque el primer año encontramos un problema, es donde sacamos, de hecho, en la urología tenemos tres horarios para 3.600 personas. No ven tan ni siquiera en la sala de Zoom, las primeras clases, los que dicen se caen de la sala de Zoom, porque ni siquiera tienen igual, es decir, así los bienvenen. Es un problema, es un problema para el presupuesto, que estamos echando ahora, un presupuesto, un problema para la universidad, pero un problema también de que nosotros, estamos invirtiendo mucho en el estado avanzado, estamos invirtiendo en ciertos módulos de la carrera también, digamos, el diferencial es un lugar que ponemos muchísimos, muchísimos recursos, tenemos este problema ahí, el grupo chico es buenísimo, yo insisto, un examen de respuesta abierta es mucho mejor, yo como necesito en la chica, tengo examen de zonales, era mucho mejor esto a mí. Tenemos eso de que vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando la entrada de todo lo demás, y después identificamos que a los uricis se van a ir. Y vuelvo de primero, tenemos uricis que vienen con ciertas dificultades, y son públicos, que lo que estamos ayudando es poco, se salgan lo que pueden, no es lo que nosotros estamos ayudando. Cosas que se han disparado en los uricis. Sí, gracias. 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 Malas decisiones o malas decisiones o malas decisiones? ¿Cuáles son aquellos que o en qué categoría o con qué característica nos sucede más que toman malas decisiones en el tío que de pronto se sobrecargan y luego pensando que van a ser la teórica y terminan en la alguna lenta o viceversa? ¿No? Si tenemos también idea de cuáles son esos grupos que no están adoptando el traque esperado? Al menos como para decir en términos probabilísticos los datos ya indicando que pasa esto. Cada cual luego, ¿no? Pero para que cada uno pueda ver el mapa y decir, bueno, yo más o menos, bueno, voy a intentar por acá o por allá, ¿no? Pero me parece que ahora el mensaje es un poco, no se sobrecargue, no, no sé qué, ¿no? Y capaz que, por ejemplo. Bien, yo creo que nos queda para, tenemos que esperar que termine este año como para poder hacer la evaluación de las incorporaciones que hubo en el curso introductorio de este año para poder ver si las medidas o las propuestas que hicimos tienen algún efecto. Cuando saben que ya hemos estudiado que hay una tendencia a bajar la intención de cursada del primer al segundo semestre a los estudiantes, ¿no? Si miramos cómo se comportó la intención de cursada del primer semestre y miramos y la dividimos en términos con moderado y lento y vamos al segundo semestre, vemos que hay una tendencia clara, una modificación en esas tendencias. Eso era previo a incorporar lo que fue planificación académica en el curso introductorio que le comparamos este año, o sea, que tenemos que esperar al fin de este año, que es justamente lo que hicieron con una herramienta que a los estudiantes en los que manifestaron les resultó muy interesante, que era ver dónde se iba su tiempo, ¿no? Entonces, dialogar esto del proyecto educativo como un proyecto que implica la variedad de tiempo y disponibilidad, visualicen qué de su vida ya tienen de alguna manera distribuida en otras actividades y qué les queda para el proyecto educativo y cómo dialogar eso que me queda con el proyecto, con lo que voy a pulsar. Creo que fue muy interesante, esta fue la primera edición, vamos a ver los impactos de eso, si hubo o no. Hay algo también de momento evolutivo, hubo un porcentaje de nuestra población, porque tenemos una población muy heterogénea, pero tenemos un porcentaje de un veintipico o treinta por ciento de estudiantes en edad teórica de ingreso, que es un adolescente que tiene entre 17 y 18 años, que hay alguna experiencia que la necesita transitar, entonces podemos venir con información y con otras cosas, pero no podemos hablar con un proceso educativo. Eso va, yo creo que el primer semestre les va, lo importante es lo rápido que pueda, o si ganamos en tiempo a la acomodación, a ese ajuste. Pero bueno, veamos... Nos parece que debe haber dado resultado. No sé si muchos de ustedes participaron en el curso introductorio, donde se trabajó específicamente con esa herramienta, que es un ejercicio que se les propone a los estudiantes a realizar. Porque claro, yo vine con la idea de que en el liceo tenía doce materias, no sé cuántas, diez, y acá si son cuatro, ¿cómo no voy a poder con cuatro o cinco? Siete, son poquitas. Sí, bueno, yo... No, para hablar un poquito de esto del proceso que se dio y que quisimos transmitir en estos cursos introductorios, que tiene que ver con esta idea simple. Si trabajamos ocho horas, no podemos cumplir con esta categoría que nos propone el plan de estudios. Y no sería ideal una persona que trabaja ocho horas. O sea, sí tenemos como institución que brindar la posibilidad de que las personas puedan ir cursando. Pero no tiene la idea ni que nosotros tenemos que favorecer una cursada teórica, porque sería algo irreal. Entonces, planteado desde el principio, no está pensado el plan para que sea así, se tiene que hacer más lento para hacer un buen plan de estudio, ¿no? Más que... Yo creo que lo importante es esto de la responsabilización de las trayectorias reales con las verdaderas trayectorias. El plan de estudio es un conjunto de requerimientos que implica el proceso formativo para el ejercicio de una profesión. Tiene una organización temporal organizativa. Está con una secuencialidad ahora recorrido desde los sujetos. Por ese proyecto, dialoga con un montón de variables que trascienden a la institución y al proyecto educativo de sí mismo. Pero si desde la institución concebimos que lo exitoso es lo que se aproxima a los de hoy, o estamos dando un mensaje que inhabilita a los tránsitos diversos. Entonces, bueno, creo que lo más importante es considerar esa dimensión institucionalmente. Porque verás que el tiempo no es el rector que está como elemento determinante de la formación, sino la concreción de metas académicas que aseguran saberes para el interior ejercicio de la profesión. Sí. Estoy súper de acuerdo. Le decía también por esto que como que la propia experiencia es la que hace ajustar un poco el comportamiento así. Y que el desafío también quizá está en hacer llegar un poco más de información. Yo no estuve en el curso introductorio esta vez, entonces les conozco. No, pero está un mismo. Había estado en otros. Sí, eso ya era mía. Entonces, considerando que, digo, tanto de trabajar como usted y tal, me parece que también son fotos. Esta es más de la resolución nuestra. Dejan muchos en el segundo, en el primer semestre, ¿no? También, entonces es re importante incluso antes, no poder dar el mensaje antes. Sí. Es una preocupación también. Bien. Yo creo que es una cosa que sí, ya los ajustes que uno va haciendo como en las acciones. Todo lo que tiene que ver con aproximarte a dar herramientas para el control del estudiante de la tarea de aprendizaje. Es decir, todo lo que nos acerque a herramientas que les permitan de alguna manera autorregular el aprendizaje son esenciales. Y eso se aprende. Institucionalmente sí nos lo podemos proponer, ¿no? Y una de las diferencias que lo estuvimos ya hablando dentro del diseño curso es que nosotros hicimos ese ejercicio de dónde se va tu tiempo y todo en el espacio de aula magna con personas que fueron voluntarias, ¿no? Pero cómo suministrar este mismo ejercicio que sea un elemento de que todo estudiante se enfrente a una fotografía de su tiempo, su dedicación y sus posibilidades. No para decir el no puedo, que creo que es otro discurso que es muy importante. Nos dan estudiantes con horas negativas. Claro. Fue voluntario, pero pedimos sí específicamente que hubiese un estudiante como de cada perfil. Bueno, un estudiante que recién haya salido del CEU y tenga 18 años, un estudiante mayor de entre 20 y 30 y uno mayor de 30. Entonces ellos mismos también veían como la diferencia en la vida, digamos, de la vida misma de cada uno y del tiempo disponible. La realidad de los ajustes, los cambios, donde puedo también visualizar donde se va tu tiempo. Tiene que visualizar dónde puedo hacer modificaciones y dónde hay cosas que son así y las tenés que considerar, pero no las podés modificar. Bueno, ese ejercicio de hacer esa lectura creo que sí es algo que la institución puede dar como un plus a ese periodo de adaptación. Esa planilla también la dejamos en EO, en el curso en EO, y sí que muchos la usaron porque fue algo como que nos volvió a la evaluación de decir. Gracias por este laburo. A mí me pasa que estuve en el curso de este año, y como muchos de nosotros y nosotras, estoy en varios ciclos de clase en cualquier momento de la carrera. Yo me encontré este año en particular, como ya dado varios ciclos, con un discurso mucho más como menos de interés a la carrera, y mucho más de encontrarse a sí mismos. También me pregunto si... O sea, yo tengo una tarea dentro del curso de la historia de decir, bueno, acá no es... O sea, capaz que lo encuentras porque ya se está mía de gente, pero allá no es acá, no es el lugar donde se busca eso. Entonces, haceros pensar sobre cómo se planifican, cómo van a una carrera cuando están buscando otra cosa, es bastante difícil. Lo que sucede realmente es un choque con la cosa menor de mi piel. Quizás son esos... También. Ahí va. Porque me parece también que pienso esto de los esfuerzos que están planteando hacer, y me pregunto yo, bueno, tengo que incorporar esto también como docente en mis espacios más cerrados. No te haría, no te haría nada, pero en mis prácticas y seminarios. También pienso en cómo gente que hace, tiene una tallera teórica o lenta, pero que llega a las prácticas de graduación o a los seminarios que no saben hacer la anterior. Entonces, yo me encuentro también con gente que hace esta cuestión como más marcial o exitoso, digamos, a un ritmo adecuado a la planificación de la maya o del cronograma de intercursada, que tampoco es... Lamento, tampoco. Yo me encuentro con gente que no sabe hacer una entrevista, porque es que no te haré nada. Entonces, también pensar en los seminarios. Yo, o sea, mi gente no incluyo en esta reflexión y es en qué medida el éxito o aprobación o no sé qué, o también se da cuenta si entraron esos, los conocimientos. O, no es para algo que, o sea, más allá de estos datos sobre cómo cumple con lo que se requiere para poder obtener crédito, porque en realidad esto es cómo hayan, ¿no?, estas trayectorias para obtener el crédito. Porque, no, eso es lo que se dice, no tiene que ver con los contenidos. Bueno, esto no quita el mérito de esto, digo que en realidad también no sé cuánto los dispositivos están ayudando para que se introduzca el conocimiento de las habilidades que se requieren para realizar. No sé, yo estoy en teorías y estamos pensando todo el tiempo, tenemos un 13% de aprobación, es bajísimo. Por ejemplo, también me encuentro con estudiantes que no pueden leer una noticia y sacar ideas, pensar en la psicología o sobre, es como se dice, la psicología en la adolescencia y no pueden decirme qué es la psicología desde la adolescencia. O sea, no pueden sacar ideas centrales sobre eso. Y de eso les pongo a Freud en el primer momento. Entonces, las charlas o las cosas escritas u otras cosas. Entonces, también pienso, no solamente son los dispositivos, y cómo yo los deduzco para la psicología. Es Freud, ¿no?, a mi casa, pero es lo que les deduce. No, pienso eso en realidad, que hay como una pérdida no solamente de la trayectoria y de gente, sino muy como de los porquerías también de nuestro curso hacia el general. Es que sí lo hacen. Sí, yo creo que ahí, o sea, ahí tenemos que ver... ¿Qué es que? Es que tiene, creo... Eso implicaría otro estudio, ¿no? que hay un movimiento, un cambio desde el régimen de criaturas que ordenó algunos recorridos que sí generaban como espacios de mucha incertidumbre en las aulas porque llegaban espacios que no estaban en los que necesariamente los antecedían. Y bueno, ahí me parece que ha cambiado un poco eso. Tenemos generaciones que no tuvieron entrevistas, o sea, que es esperable que llegue la práctica sin saber hacer entrevistas porque no se necesitaba. Pero bueno, hay cosas que entiendo que han ido paulalitamente mejorando. No creo que la trayectoria sea ganar créditos, creo que el crédito también es una unidad definida. Una vez que tú aprobaste una materia, la aprobación debería certificar un salario. Entonces, planteemos, no, es otra dimensión si nuestras evaluaciones dan cuenta o evalúan saberes o no. Pero no es que están ganando créditos. Ellos estudiantes vienen y hacen una evaluación de crédito o saber. Es responsabilidad nuestra, que es evaluación de cuenta de la posibilidad del estudiante de no estar con saber o no. Hay algo que estamos haciendo mal si entendemos que no. ¿Está? Pero no es que en la trayectoria sea acumulante. Creo que los créditos son una condición, de alguna manera, de ir a partir. No, claro. Si se supone que el crédito tiene una vez que aprobaste la materia, para aprobar la materia tendrías que dar una pregunta. Después, para que, en estos agujeros que decíamos, que vemos, de repente, en una trayectoria, para que esto que nos proponemos hacer ahora, de estudiar como los itinerarios formativos, le puede dar un poco más de sentido. Bueno, así avanzan, pero exactamente por dónde van y qué recorridos hacen. ¿Qué coherencia tienen esos recorridos? ¿Cuál es el interés? O sea, ¿son recorridos que muestran un interés por aprender en una determinada línea o son recorridos que, en realidad... Sí, el proyecto no genera mucha expectativa a nosotros, porque estamos ahí como tratando. Nos gustaría ver, efectivamente, ¿existen los itinerarios? ¿O la gran mayoría lo arma a itinerarios? ¿Qué tipo de itinerarios construyen? Y si esos itinerarios tienen algún efecto en el ejercicio profesional. Y a mí eso también me parece que implica una atención institucional, porque es desesperable que tenemos que elegir, elegir opciones. Capaz que no es en el momento que yo quiero. Para elegir tengo que esperar, porque hay un otro que está antes que yo. Y si institucionalmente, eso lo vamos a responder al grupo, y al que tenemos que dar una cosa después, ahora, no estamos favoreciendo el concepto de itinerarios. Estamos dando una respuesta inmediata. A esto que quieres ahora, que es cualquiera. Entonces, yo creo que para alguna lectura, de cuántos lugares quedan de un lugar al otro, estamos propiciando logísticas que no son las que van de la mano a favor de los procesos formativos conscientes. Estamos favoreciendo la mano de la temporada, del tiempo para irme. Entonces, son lógicas también que nos tienen que interpelar, porque hay tensiones políticas, porque genera malestar. Lo que estamos diciendo, cuando te estamos diciendo en este momento, vos, por tu avance curricular, quedaste como suplente. Pero, Fripo, está justo en el tema del nuevo sistema de inscripciones. Necesitamos recurrir a generar espacios nuevos y cubrir 200 clases, te vas a ir dentro de tu momento. Ahora, creo que son lógicas pedagógicas que estar atrás que deberían sustentar procesos que apunten a las otras trayectorias y no a la respuesta de Mediatek, que es lo que está, de alguna manera, cabezalizando socialmente a todos los procesos formativos estándar. Bueno, gracias por el trabajo, por referir mucho a un montón de cosas que nos dimos preguntando. Pero quería preguntar a la redundancia si encontraban alguna tensión, porque me pareció muy interesante, esto de las trayectorias, entre las trayectorias teóricas y las trayectorias reales. ¿Encontrar algún punto de infección, algún quiebre, en qué momento de esa línea histórica pudieron decir algo los estudiantes de preestados? Porque creo que hay un punto de infección ahí en esta categoría que mostraron, que lo veo porque también hay diferentes lugares de la formación y a veces lo que observo yo, ¿no? Que de una planificación de la carrera hacia la otra que después se encuentra, que sería la real, es como ese choque ahí, hay algo que genera en el estudiante que a veces lo traslada a los estudiantes y entonces él también tiene como motivar al estudiante a ir como, no sé, no veo, como si se encontraron algo de eso en los relatos donde ofrecian los estudiantes, en esta línea de tiempo. Claro, pero capaz yo, no sé, digamos, algunas cosas que en las entrevistas apareció es la intención, ¿no? El estudiante que ingresa al proyecto formativo con una perspectiva de cumplirlo a tiempo teórico y inmediatamente empieza como a darse cuenta que le ringe más a estar a un tiempo más moderado, ¿no? Eso en las entrevistas aparece. Otra cosa que en la línea de tiempo lo que les sugeríamos o lo que les solicitábamos más bien era que marcaran los hitos, digamos, a nivel institucional y a nivel personal. Bueno, por ejemplo, sí, un punto de infección fue la virtualidad para algunos, porque el periodo que nosotros tomamos abarca la pandemia. Pero para otros fueron cosas, bueno, no digo que no esté relacionado, pero para otros de repente fue el nacimiento de mi hijo que tenía nada que ver con, o empecé a trabajar. ¿Cuál es la función? Sí, la estructura de mi hijo. Gracias por la conferencia, porque me parece que es muy importante para algunas instancias, sobre todo, ¿no? De hecho, de hecho, de comisión carrera, el consejo, los órdenes, porque sobre todo estamos en un momento que estamos empezando a ir a la universidad quinquenal. Y nosotros generalmente pensamos presupuesto anual, no lo pensamos quinquenal. Concentra en las trayectorias, yo pensaba que cómo recorrer las trayectorias en un pedido presupuestal quinquenal, ¿no? Porque también al publicarnos posibilidades en diferentes tiempos, no sabemos lo que va a acontecer. O sea, no sabemos quién va a ganar la presidencia de la República, hay la insensitutriz que se traslada a otros elementos, como puede ser el presupuesto. Creemos que con un mismo gobierno quizá un presupuesto similar, con otro gobierno no lo sabemos. Entonces, la universidad está empezando a discutir el quinquenal. Y que no han trabajado a facultar esta información es clave. Ahora, las propuestas vinculadas a esto, algunos de ustedes traían propuestas que aparentemente no cuentan plata, pero en realidad todo cuesta plata. Pero algunos ajustes, ¿no? Gracias, traía el tema de los seminarios como algo que sí facilita más el encuentro, tiene posibilidad, pero nosotros sabemos que los seminarios requieren otra sola docentes, otra cualidad de los docentes, o en el grado, o más docentes. Y eso hay que traducirlo en algún momento a una suministut presupuestal. Obvio que si, como decías vos también, si corren los docentes desde el inicio hacia otro lado, eso si bien cuesta dinero es como una decisión política y hay que revisar, buscar la forma de que los gurises trabajen, de que los gurises con planificación académica para que interese un tipo de trayectoria más adecuada a los procesos de enseñanza-gurisaje o de disfruten, es todo un proceso que no tiene que ver con el presupuesto, quizás tan directamente, pero sí tiene que ver con nuestras estrategias. Bueno, yo no sé qué va a pasar porque el nuevo modo de calificación en el área se empezó a discutir ayer martes. Esto puede traer efectos en la forma de circulación del estudiante, no sé cómo, pero me parece que puede traer efectos. A mí lo que yo creo es que con estos elementos que aportan información para pensar, es el momento que va a centrar en los órdenes, en el concepto y licenciatura, a pensar qué financiamiento necesitamos para transitarlo según si compartimos las conclusiones, también puede ser, yo la comparto. lo que dice el texto del presupuesto fundamental, yo lo veo también, hace varios años venimos trabajando en la Comisión de Presupuestos de Adu, la Luz y Cecilia, en la Comisión de Presupuestos de Adu también, y sí, es parte de lo que tenemos que empezar para adelante, ahora la semana que viene es una reunión terrenal sobre esto también, también participando y parte de lo que tenemos que pensar, la situación de inicia, la cantidad de compañeros profesionales y más, por supuesto, este atravesamiento con el estudiante, con el informe que hizo también en carrera hace unos chau tiempos acerca de las demandas que era dos años solo, pero bueno, la necesidad de docentes que demandarían la actual matrícula para que diéramos las clases como deberíamos darlas, ni siquiera pensando lo que dice Enrico, que me parece que es lo más interesante decir, ¿cuál es nuestro chico? ¿Cuál es la gestión de las clases? ¿Para dentro de cinco años? ¿Dónde va a estar los clases? Y nosotros venimos pensando, bueno, para lo que tenemos y tenemos un aumento, parece que salió ahí, ahora, con la última respuesta, creo que era de 2%, 3% del incremento anual en la universidad toda, que es paulético, ¿qué pasa? que esas cosas creo que en la casi cinco años como escenario es una situación. ¿Puedo decir? ¿Cuál es el dinero? ¿Puedo decir? Gracias.